Todos hemos experimentado o estamos experimentando dolor, frustración, vacío existencial, sufrimiento. Viene de todas partes y se presenta en todas formas y situaciones. A veces hemos sentido que ya no podemos más. Hoy te traigo un mensaje de aliento. No estás solo, es normal, todos hemos pasado por eso, pero está en nosotros trabajarnos y sanarnos para que nuestra vida ya no sea así. Y en este video te presento una solución para terminar con todo eso que te aqueja. Pero te advierto, la verdad es solo para los valientes, requiere mucho trabajo interior, llevará tiempo y paciencia, hay que pagar un precio. Si lo pagas y estás dispuesto a actuar como guerrero, con esa fuerza que tienes en el interior desde que naciste, entonces tomarás esta llave que te traigo para abrirte las puertas a la dicha y la felicidad que mereces. ¿Tienes la valentía para escuchar y pagar el precio? Soy Raúl Torres. Bienvenido a... Sabiduría prohibida. En nuestros tiempos, desafortunadamente nos han programado para ser infelices, para buscar afuera cosas materiales o ideas que depositamos en otras personas. Sufrimos por no tener esto o aquello, o por perderlo, nos han convencido de que no podemos ser felices sin cosas o personas a las que nos apegamos, y eso es motivo de nuestras angustias, estamos llenos de preocupaciones, de miedos, de ataduras, de arañas mentales. Solo observa el mundo en que vivimos, siempre hay alguien tratando de convencernos de necesitar esto o aquello, generalmente tratando de obtener un beneficio económico. Así ha sido toda nuestra vida, es parte de nuestra cultura, al grado que ya no nos damos cuenta de que este fenómeno sucede a cada momento, y por lo tanto, no tenemos la capacidad de cuestionarlo. Y mientras, tú vas por aquellas cosas y sufres por la frustración de no tenerlas, y cuando las tienes, sufres por la angustia y preocupaciones derivadas de saber que aquello que tienes no durará para siempre. Buda dijo, la vida está llena de sufrimientos, así como la raíz del sufrimiento es el apego, la supresión del sufrimiento es la eliminación del apego. Hoy te vengo a decir que, si has experimentado todo este dolor, este vacío, estas preocupaciones, es por causa del apego, y estar apegado a algo no es tu culpa, déjame repetirlo, no es tu culpa. Pero es tu responsabilidad salir del hoyo, porque te lo debes a ti, por amor propio, porque te lo mereces. Date cuenta de que estás programado para una idea, que no puedes ser feliz, que necesitas algo o a alguien para tener oportunidad de serlo, y eso, es falso, completamente falso. El apego es un estado emocional de identificación o vinculación compulsiva con una cosa o persona, porque creemos que sin esa cosa o persona sufriremos o no seremos nada, y esta idea puede reflejarse en lo que sea, personas, dinero, tu futuro, tu estabilidad, ropa, tu cuerpo perfecto. Y así, en un mundo lleno de cosas, personas, ideas y sentimientos, nuestro apego tiene la posibilidad de anclarse a cualquier cosa o persona. No existe una persona que tenga exactamente los mismos apegos que otra, sin embargo, todos tenemos en común que nos apegamos a una o varias cosas o personas. Entonces, vamos viendo que los apegos son cuestiones de ideas, de creencias, de hábitos, de personalidad. Por tanto, el apego es creado en la mente de quien lo siente. Es así, el apego es una idea mental, y como idea puede ser cambiada, usada y resignificada a nuestro favor. Si has estudiado diferentes doctrinas, religiones o filosofías, estoy seguro que alguna vez has escuchado la frase, el universo es mental, pues el caso del apego es una de las manifestaciones de esta frase. Y si el apego es mental, y se crea en la mente de quien lo siente, por ejemplo en tu mente, entonces solo tú puedes desapegarte de algo, y también puedes no apegarte a algo desde un principio, y solo tú puedes hacerte feliz, ahí, donde estés, viviendo el aquí y el ahora, sin exceso de pasado que te provoca tristeza y melancolía por el apego, y sin exceso de futuro que provoca preocupaciones y angustias, sino en el presente, donde todo es como es y no como piensas que es. Un diamante, por ejemplo, tiene mucho valor porque la mente del hombre le ha dado ese valor, pero no deja de ser una piedra, una piedra muy bonita, pero una piedra al fin. De la misma manera, le hemos dado más valor a las cosas y situaciones externas que rodean nuestra vida. El mundo es mental, piénsalo, razónalo, analízalo, acéptalo y vuelve esta idea parte de ti. Date cuenta que las personas viven, que el mundo gira y seguirá dando vueltas, y que hay personas felices que no tienen lo que tú crees que es necesario para ser feliz, y sin embargo, no son. Recuerda cuando perdiste algo o a alguien a quien considerabas el centro de tu universo o insustituible, el mundo siguió, nunca paró, y el tiempo hizo darte cuenta de que aquello no era imprescindible para que vivieras, para que rieras, para que gozaras. No hay un solo momento en tu vida en el que no tengas cuanto necesitas para ser feliz. Se puede ganar la batalla renunciando a los apegos, cambiando la programación. No confundas esto con resignarse, pues el resignarse es forzar a nuestro ser a desprenderse de las cosas o sentimientos, estando aún en el fondo pegados, y en el intento, nos apegamos a la idea de desapego para intentar desapegarnos de algo o alguien, lo cual generalmente es peor y causa más dolor y frustración. Tu vida es creada por tu propia mente y tiene muy poco que ver con el mundo real, y de esta manera, también puedes crear para ti un mundo bueno, un mundo a tu gusto. La clave es comprender y tomar conciencia de que no eres un concepto externo, no eres nada que esté afuera de ti, no eres ninguna palabra ni calificativo. Tú eres tú desde el fondo de ti, y desde ahí viene el cambio, desde dentro, conociéndote. Conocerte a ti mismo es la llave, déjame explicarte. Cuando deseas algo o a alguien, ya estás apegado a ello, pero aún no lo tienes, y te esfuerzas por conseguirlo. En el camino existe la angustia, la frustración por no tenerlo, y cuando por fin lo tienes, tu alegría dura un momento, pequeño, efímero, porque en el momento que lo tienes, ya estás pensando en cómo será el no tenerlo o perderlo. En el fondo de ti sabes que esa cosa algún día ya no estará, se desintegrará o se romperá, o esa persona ya no estará, se irá, lo cual provoca que tengas miedo a perder a tu cosa o persona amada. Sufres antes de tenerlo, sufres al tenerlo, y sufres al perderlo. ¿Es así la vida digna de ser vivida? ¿Es deseable vivirla así? ¿Tú quieres esa vida para ti? Y cuando buscas ayuda, ya sea en un grupo, en una sociedad, en una religión, amigos, lo que sea, te dicen que tienes que desapegarte. Pero casi nunca se preguntan por qué te apegaste a algo desde un inicio. Si no estuvieras apegado a las cosas, no tendrías que desapegarte. Para que nada te separe, que nada te una. Entonces llegamos al fondo del asunto. La pregunta del por qué es tan difícil desapegarse, y tan fácil apegarse. La respuesta es la misma. El problema no es el vacío, o la nada, sino nuestro miedo a sentirla y experimentarla. El ego busca no llegar a este estado porque se siente morir, se defiende y comienza a buscar maneras de hacerse presente, de sobrevivir, y para esto recurre a infinitas maneras de esconderse, de protegerse y de engañarte. El primer engaño del ego es hacerte creer que tú eres él. Entonces cuando el ego se siente morir, tú te sientes morir, pero eso es solo una ilusión. Después, el ego busca su valor en las cosas externas, busca su propia valía en el dinero, en el demostrar, en ganar, en ser más que el otro, busca sentirse querido y aceptado a través del otro. Y para su supervivencia, no le importa generarte todos esos sentimientos de estrés, de angustia, de dolor y sufrimiento, todo con tal de sobrevivir. Y así, se genera un mundo de ilusiones a nuestro alrededor, nuestro pequeño mundo imaginario, pero a la vez tan real para cada persona que lo experimenta, pero ilusión al fin, pues tu mundo es mental. Entonces, con el ego al mando y jugando tu vida, la relación que tienes con objetos, expectativas y con personas se convierte en una simple distracción que te hace sentir como si estuvieras vivo. Incluso en las peleas de unos con otros, disputas, disgustos, etc., se produce una sensación de vida. De manera que las relaciones se convierten en mera distracción, pues sin distracciones te sientes muerto. Por eso utilizamos la convivencia como un simple medio para distraernos, y es obvio que la distracción ya se trate de la bebida, de ir al cine, de acumular conocimientos, de una pareja, cualquier forma de distracción, nubla y apaga la mente y el corazón. Y al tener una mente y un corazón apagados, no puedes amar, no puedes tener armonía y paz con tu propio mundo. Solo una mente sensible y un corazón despierto al afecto pueden amar o estar relacionado con algo o alguien. Y para que un corazón esté abierto, expuesto al afecto y pueda amar de verdad, debe haber sanado. De modo que, mientras la convivencia signifique una distracción, vivirás un vacío porque te asusta salir de ese estado de distracción. La convivencia será una distracción que te hace sentir vivo. Cuando una persona vive en un vacío deprimente por no estar con alguien, es porque está apegado a esa persona, y esta persona o personas no necesariamente son una pareja, pueden ser amigos, familiares, hijos. Cuando estás apegado, cuando te aferras, cuando los posees, en realidad no hay una relación, ni hay amor hacia esa persona. Estás con ella por necesidad propia porque sin ella estás perdido, te sientes incómodo, desdichado, solo. Esa persona se convierte en una necesidad, en una cosa, como un mueble, algo llena el vacío y lo importante ya no es la persona sino que llene tu necesidad. Y la vida de relación será mero estímulo, un entretenimiento, mientras nos sirvamos de los demás como medio de satisfacción propia o como una necesidad para huir de nosotros mismos. Todo llegará a ser muy importante para nosotros porque nosotros mismos somos muy pobres, nada somos, y por lo tanto, las cosas y las personas son todo. Date cuenta de todo el daño que le puedes causar a esa persona solo por tus necesidades de apego, por tu propio vacío. Creemos que aquella persona es nuestra, cuando en realidad nadie es propiedad de nadie, nadie puede pensar y actuar exactamente como queremos que piense y actúe, y nada te puede unir a ella más que tus creencias de posesión por una persona y tu vacío existencial. La negación de este vacío genera apego y actúas como un fanático ante todo lo que pueda poner en tela de juicio tus creencias. Ya no busques más afuera, la respuesta está dentro, comienza en tu mente, cambiando tus creencias, que cambian tus emociones, que a su vez cambian la forma en que interactúas con el mundo externo y que, al final, determina el cambio de tu mundo y tu realidad. La solución no es matar el ego, eso es imposible, el ego nos da individualidad y es necesario para existir en este plano de conciencia. La respuesta está en conocerte a ti mismo, con tus sombras, tus miedos, tus ansias, la razón de ellos, todo desde un estado de amor, el cual solo puede existir en libertad, libertad que se ha visto comprometida con las ataduras mentales, con las creencias y comportamientos erróneos que nos han impuesto, con las reglas sociales, con el que dirán. Acepta que en el fondo eres la nada, sin creencias, sin hábitos, sin comportamientos y que desde ahí, las cosas son como son y no lo que crees que son. Acepta que las personas actúan como ellas son y no como tú quisieras que actúen. Y cuando a esta nada se le aplica tu personalidad, ve hasta el fondo de ella. La respuesta a tu apego está ahí, en conocerte a fondo, en saber el significado de no poseer alguna persona o cosa. Según yo, existen dos niveles de profundidad en tu ser a los que debes acceder para sanar. En el nivel inmediato, debes reconocer por qué te causa tanto dolor o sufrimiento el no poseer o perder algo o a alguien. Identifica por qué hay un vacío. Por lo general, la respuesta ronda a una cuestión de sentirte amado o amada. Quieres demostrar algo para ser reconocido, sientes que importas poco o sientes que vales menos, que eres menos inteligente o que no eres merecedor de cariño o de cosas materiales. Y para demostrar lo contrario, haces cosas, buscas, trabajas, luchas, compites, apegándote al resultado final, apegándote a las cosas y a las personas, porque crees que al momento que logras poseer cosas o personas, demuestras tu valía y recibes la aceptación de los demás. Identifica a quien quieres demostrar tu valía o de quien quieres cariño y reconocimiento. Y es aquí donde el guerrero valiente que hay dentro de ti debe mostrarse y salir a la superficie, pues está a punto de librar una de sus más grandes batallas, una de las más directas, con su eterno amigo y rival, tú mismo. A esto se le llama verse al espejo, sin pretextos pero sin juicios, con valentía y audacia, pero con respeto, con apertura y amor propio. En un marco de amor propio se busca llegar al siguiente nivel, al más profundo. En este punto, el guerrero ya sabe que quiere cariño o reconocimiento o importancia o aquello que crees que llenará tu vacío. Es momento de la batalla final y el guerrero debe estar listo y ser valiente. Invoca su grito de guerra mediante las preguntas ¿Por qué necesito el reconocimiento de los demás? ¿Por qué necesito que me demuestren que me aman? ¿Por qué necesito sentirme amado? Y es aquí donde el ego va a hacer su aparición y hará el primer ataque, tratará de engañarte buscando pretextos externos, soluciones afuera, tratará de cambiar o culpar al mundo externo, a las circunstancias, a las personas, al mismo tiempo que te hará creer que esos cambios son la solución a tus problemas. Y no es así. El guerrero estará listo para este ataque y lo que hará es contraatacar haciendo lo contrario, tomará responsabilidad de tu vida y de tu ser, no culpará a nada ni a nadie e irá a buscar al interior a las creencias erróneas, tratará de resolver los problemas internos, los significados, tratando de ver el mundo como es y no como nos han dicho que es, revelándose así a nosotros mismos. Si estás abierto a tal descubrimiento, encontrarás el fondo de ti y la razón de tu apego a tal o cual cosa y ahí mismo te darás cuenta de que no necesitas nada extra para ser feliz, sino que siempre has tenido todo lo necesario para hacerlo. Te voy a revelar la razón del por qué buscas amor en lo externo, en las personas y mediante las cosas, pero tengo que ser honesto contigo, te advertí que la verdad es para los valientes y lo que te voy a decir no te va a gustar. Si no estás cómodo en esta parte, por favor sal de este video, no sigas y vea hacer algo que te guste. Si decides quedarte muy bien por ti, eres de los que realmente está dispuesto a cambiar su vida para su propio bien y lo vas a lograr, por algo te quedaste. ¿Estás listo para saber la respuesta? La razón por la que buscas amor en lo externo es porque te falta amor propio, buscas afuera el amor que falta dentro de ti y para ti. Esto sucede porque no aceptas tus propias sombras y las niegas. Si no sabías esto, ahora ya lo sabes, si ya lo sabías y no has hecho nada al respecto, no has tenido hasta ahora el valor suficiente para ver esas partes oscuras tuyas, pues hay mucho dolor y sufrimiento ahí enterrado. Has separado esas partes de ti, las has rechazado y negado tratando de pretender que no son tú o parte de ti y por lo tanto no las has integrado y mucho menos amado. Te has separado y solo has amado una pequeña parte de ti, mientras la otra parte está olvidada y clama porque la voltees a ver, pues son parte de ti y siempre tratarán de manifestarse, de hacerse presente, no para desgraciar tu existencia, sino para que la aceptes y la ames. Todos tenemos nuestro lado oscuro, nuestra sombra, ten en cuenta que esta parte no es necesariamente mala, pero es incómoda, duele, normalmente son cosas que no hemos resuelto y eso nos tiene separados de nosotros mismos. Son cosas que no son muy agradables, por eso hay que ser valiente y enfrentar ese dolor, tienes que verlo a los ojos, sentirlo y experimentarlo, por eso hay que ser un guerrero de luz, un guerrero que ya eres pero que probablemente se te ha olvidado, pero el guerrero interno nunca muere, siempre está a la espera del llamado y es hora de invocarlo. Y cuando estés enfrentando tu dolor a tu sombra, estarás atravesando el espejo, estarás entrando al vacío de tu existencia. Verás que tu sombra no es tan mala ni tan fuerte como creías, te darás cuenta de que no puede hacerte daño y lo único que quiere es que aprendas las lecciones que la vida tenía para ti, que crezcas, que expandas tu conciencia. Y para drenar el dolor y el sufrimiento que carga la sombra, solo necesitas amar y perdonar a ti y a los que crees que te hicieron daño. La sombra es parte de ti, está bien, esas cosas también eres tú, acéptalas porque te aceptas a ti, abrázalas, ámalas, perdónate a ti mismo e integra esa sombra a ti. Tu conciencia se expandirá y crecerás desde el interior. Como acto de magia, te liberarás, te trascenderás a ti mismo y traerás la paz que encontraste en el otro lado del espejo a tu vida cotidiana. Ganarás una batalla más y te sentirás más ligero, más libre y acumularás un poco más de poder personal. Conforme te vayas integrando y amando cada vez más, te darás cuenta de que ya no necesitas aprobación o amor proveniente de tu mundo externo, pues dentro de ti existe suficiente amor propio para ti. Ya no necesitarás apegarte a esas cosas o personas para tratar de buscar amor o aprobación en el exterior, ya que en tu interior estarás lleno y pleno. Llegará un momento en que el amor propio que te tengas sea tanto que será imposible encerrarlo o dejarlo en ti y sin quererlo ni intentarlo, se empezará a derrochar en tu realidad y a todas las personas que estén junto a ti. Irradiarás luz y amor y las personas lo notarán, tu mundo comenzará a transmutarse desde el amor. Y entonces podrás amar de verdad, comprenderás que amar no es poseer, sino que el amar es un estado del ser que sólo se puede dar en plena libertad, sin creencias, que no puedes pensar acerca del amor porque es una energía etérea, infinita, que no cabe en la mente humana pero que se puede sentir. Entenderás que amor incondicional es eso, incondicional, sin condiciones, libre. Y que habías vivido en una falsa idea de amor llena de reglas y estructuras en las cuales encarcelamos el amor y cuando hay una mínima violación a esta estructura hecha de falsas creencias, cuando la mente interviene por medio de sus cálculos, de sus celos, de diversos y sutiles engaños, cuando no hay suficiente amor propio, entonces surgen el apego y los problemas en la vida de relación y el drama y el sufrimiento. Cuando hay amor no existe el problema del apego o del desapego. La convivencia solo tiene significación cuando es un proceso en el que uno se revela a sí mismo y si en ese proceso uno actúa en forma profunda, amplia y extensa, entonces hay paz en la convivencia, no la lucha ni el antagonismo entre dos personas. Solo en esa quietud, en esa convivencia en la que existe el conocimiento propio, está la paz, la paz del ser interior, que da como resultado la paz colectiva. Ahora ya lo sabes, ya tienes la llave en tus manos, usa esta sabiduría y aprende a vivir, amando, a todo y a todos, pero sin estar apegado a una cosa o persona o a un resultado. Vive, haz planes, realiza acciones, teniendo como motor tu amor propio, con voluntad y fortaleza inflexibles, pero sin esperar un resultado ni someterse a él. El desapego es una renuncia constante y lo más bonito que puede hacer un ser humano como acto de amor propio. Y es una de las técnicas más poderosas para expandir la conciencia. El conocimiento de uno mismo es un camino interminable, es un trabajo de por vida lleno de altibajos, pero en algún momento, el guerrero y la guerrera que lo recorren encuentran la paz y la armonía en sus vidas. Recuerda, no hay un solo momento en tu vida en el que no tengas cuanto se necesita para ser feliz. Llénate de amor y los miedos perderán fuerza. A nadie le gusta sufrir y si ya sabes el motivo, no le des poder, al contrario, usa tu poder personal para levantarte desde el amor propio ante la vida. De hecho, existen filosofías antiguas que afirman que esta vida es y va a ser difícil, pues es una escuela a la que venimos a aprender a hacerla fácil por medio de contrastes. Es decir, no existe lo bueno sin lo malo, primero tenemos que aprender lo que no queremos para saber lo que queremos, primero debemos experimentar lo feo para poder experimentar lo bonito. Es hora de inclinar la balanza. Puedes hacer ejercicios para no apegarte desde un inicio, imaginando cómo sería tu vida y tus sentimientos si no tuvieras a esa persona o cosa, vive y siente ese dolor y sufrimiento y luego trabájate, conócete a ti mismo, encuentra la raíz de tu dolor, acéptate y atraviesa el espejo, intégrate, ama y perdona por completo y sánate. Todo esto es un ejercicio consciente y constante. Practica día a día, paso a paso y hazte consciente del aquí y el ahora. Guerrero, guerrera, estas armas que les traigo a través del canal sabiduría prohibida es un pequeño regalo para ustedes que han decidido entrar en la batalla. Espero que les sean útiles a lo largo de su camino mientras trabajan sus apegos conociéndose y amándose a sí mismos. Se los vuelvo a advertir, no será fácil. Tengan mucha paciencia con ustedes, siempre confíen en su poder interior y perseveren hasta el final. Los que ya comenzaron el camino ánimo cada vez son más fuertes y tienen más luz en su interior sigan así. Les deseo mucha suerte. Fuerza, guerreros.